Después de haber pasado todo un sábado sudando Cantándonos canciones al oído Después de haber bailado tanto estamos agotados ¿Qué tal si escapamos ya del ruido? Te delata el brillo de tus ojos Vamos a tu apartamento solos Relájate y disfrútame mientras que estemos Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormiros Yeah, yeah Imagínate un domingo de placer Tú y yo solos en la casa Aburridos sin nada que hacer No sé si tienes gato o eres fiel Pero que se joda Hoy somos tú y yo en luna de mierda Viendo movie también la hacemos Una seta si quieres prendemos Todo oscuro y solo una vela se encendemos Tanto wiki wiki que en la cama rompemos Si le meto vellaco tú me sigues la máquina Ponte ready mami que yo no pierdo camina Pa' que no camina con ti vitamina Y ese bello no dedica sin máquina De rapa poesía me voy sin mercy Como el 23 y la jersey Yo te estoy el domingo en cuevao como los vikingos Digo en cuatro pero no es bingo Te delata el brillo de tus ojos Vamos a tu apartamento solo Relájate y disfrútame mientras que estemos Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormir Yo soy rey como líder Deja que llegue el domingo Pa' que veas que toda la semana Tú y yo vamos a estar pensando en lo mismo Y a lo que tú quieras Si me necesitas llama Y si bailas dale que te sigo el ritmo Quiero sentirte más Y enloquecernos más Nadie puede controlarnos estas ganas más Y aunque no ha pasado nada Quiero repetir Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormidos Soy rey como el líder Rey como Que no se te olvide Mami Tú sabes que Sábado no amanecemos Porque domingo nos entendemos Nos desprendemos Nos comemos Con urba y rome Dice chastón 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 Dímelo rolo Dímelo loyal Bla 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 Oscarcito Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Quedémonos dormidos Dímeloricht Más Podemos Comisión Gracias.